Bueno, buenas tardes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo? Aquí Jesúsín, el soldado de la Brigada de la División de Artillería, siempre en acción y al servicio del ciudadano. Bueno, comentaros, ya lo he publicado por redes, muchos de vosotros lo habéis visto. Tenemos un directo en Instagram el miércoles día 2, o sea, pasado mañana... Sí, efectivamente. Pasado mañana, a las 8 de la tarde, 8 en punto, con Emperanza Roda Tejero, que tiene el canal de Sanando Vida en Instagram y el espacio Nirvana, y la tenemos también en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram. Ahora, Esperanza Roda es terapeuta transpersonal, ¿eso qué quiere decir? Que es una rama de la psicología que estudia un poco la espiritualidad de la personalidad humana. Entonces, hablaremos con ella, con una buena profesional, que nos va a aconsejar, aparte de, digamos, la medicina general que hay, también las terapias alternativas que podemos tener, independientemente de que vamos a hablar de libertad, las terapias alternativas que podemos tener en relación, pues, a cómo mantenerse sano. Recordar que hace siglos no había medicación y se hacían los ungüentos, las pócimas, todo eso prácticamente era con hierbas. Y eso es lo que nos va a explicar un poco, Esperanza, para aquella gente que, digamos, puede tener una salud débil y sea un poco insegura por eso, o piense que a lo mejor no puede sobrevivir con las terapias convencionales que se ven normalmente con la química, ¿no? Con, digamos, la medicina general. Entonces, la vamos a tener, ya os digo, miércoles día 2, a las 8 de la tarde, directo, desde el canal de Jesús y el Soldadín. Nos vemos. Daros las gracias a todos los que estáis ahí, todos los que me seguís, suscriptores o no suscriptores. Y recordar, tenemos libertad. Muchas gracias.